¡Hey! ¿Qué pasa, yerbajo? Ya estamos aquí con un nuevo vídeo de The Forest y lo primero que voy a hacer va a ser beber agua ¡Jejeje! ¡Ay, señor! ¿Va a llover? ¿O no va a llover? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de The Forest y lo primero que voy a hacer va a ser saludar a los que me lo habéis pedido en comentarios ¡Bien! Tengo a la primera, a tía Julieta Malcabian ¡Ah, vale, vale, vale! El día 21, vamos a ver El día 21 cumple los años así que ya podéis pasar a felicitarla todos los que queráis ¡Vale! ¡Jejeje! Creo, no estoy muy seguro pero a ver si de aquí al día 21 quedan prácticamente 10 días yo creo que vuelvo a subir otro vídeo de The Forest o otros dos por lo menos, ¿no? Entonces, intentaré saludarte también en lo más próximo a la fecha del día 21 y te saludo hoy porque aquí no hay nada fijo porque digo, sí, me va a dar tiempo y me va a pasar como me pasó la otra vez Bien, sigo saludando a CozPlayer13 a Jack de Uruguay Un saludo para todos los uruguayos A ver, me voy a quedar así mirando para la montaña que está mucho mejor ¡Jeje! Eh, ¿por dónde iba? Jair Alfaro PicaGain Ah, que me había dicho que hacía los años el 20 de febrero Vale El 10 de febrero me lo recuerdas porque, vamos con la cabeza que tengo yo que no me acuerdo lo que he hecho ayer como para acordarme que haces los años el 20 de febrero Pero bueno yo te saludo y ya quedas saludado, ¿eh? Isragamer de Ecuador Un saludo para todos los ecuatorianos También, eh, Javier Ramiro Albornoz que fue el que me dijo lo del camuflaje con las hojas Lo vamos a hacer dentro de un momentito ¡Ay, que se me puso el pagarito! ¡Mira aquí! Eh, Butifré Tony Codes Er, Charlie It, MC Y a su amigo también que se llama Alfa42Gain o Gamer Eso depende de cada uno Gamer o Gamer ¿Qué tenemos más por aquí? Ah, D, Slat Train Héctor David Vega Cerna Y se acabó Bien Lo primero que vamos a ver si funciona o si yo sé hacerlo Eh, vamos a ver Eran hojas Las hojas se recogen No Sí, eran hojas Vale No he dicho nada A ver Cogemos la piel de lagarto y hojas Ah, ¿veis el circulito? ¿Veis el circulito? Se va rellenando Se va rellenando Bien Ahí está A ver dónde se pone Vale Se pone para ahí abajo Vamos a hacer otro Ahí está Y ya no tenemos más Nos lo vamos a poner a ver qué tal nos queda Uno Y dos Eh ¿Qué me dices? No se me ve Qué cosa más rara, ¿no? Pues sí que se tenía que ver Se tenían que ver las hojas Bueno, bueno Yo sé que lo tengo puesto Y si encuentro más piel de lagarto Pues Me seguiré haciendo hasta tener toda la protección Bueno, pues una cosa que hemos aprendido que la verdad yo no tenía ni idea de que se podía hacer eso, ¿eh? Ahí Ahí Ahí, 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 ahí No, hombre Me cago en No me fastidies Se me está quitando toda la protección que tenía Cago en la leche Pero qué mala suerte tengo, ¿eh? Necesito lagartos Vamos a salir afuera a coger lagartos ¡Ah! Madre, que te parió Oh, ya están aquí Ya están aquí Madre, que os parió ¡Ey! Friendly Friendly ¡Ey! Que se me Y me ¡Ey! Me cago en tu padre Anda a tomar por culo Ahora no escapas Ahora no escapas Toma ¡Hala! Ya he matado a vuestro amigo Hijos de... Me rompe la puerta Me rompe la puerta ¡Oh! Toma ¡Uh! ¡Cómo duele! Toma 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 No te levantes No Ahí Ahora sí ¡Oh! ¡Oh! Uno Dos Y tres Reparado ¡Me cago en tu! ¡Este ha entrado por la otra puerta! ¡Oh! ¡Qué fallo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¿Por dónde Joder Tengo que ponerle La cerradura A las puertas La madre que los parió Rápido Rápido Medicina Mierda Me ha jodido Toda la protección Que tenía Deja de gruñir Deja de gruñir Deja de gruñir Toma Toma Uno menos Al suelo ¡Hala! ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿No sabes por dónde salir ahora? ¿Eh? ¿Qué? Espera Espera Espérame Deja chillar De llamar a tus hermanos Muere Muere Hijo de ¡Uh! Es que además Cada vez que me dan Me cortan Le iba a dar Y si él me da Yo no le doy ¡Uh! Madre mía Cómo está esto de ganado ¡Uh! Está esto A tope de gente Vamos a dejarlo levantar A ver Arrodíllate Ante mí Una mierda Se va a arrodillar Yo quiero Que te arrodilles Yo quiero Que te arrodilles Ante mí Quiero que te arrodilles Toma Está muerto Se mueve Se mueve Está todavía vivo Ahí está Madre mía Madre mía Que no nos van a dejar Salir de aquí Eh Atención Atención Que no me ven No sé por qué Si será por el traje De hojas Pero con las hostias Que han mandado Anteriormente Creo que me han quitado Toda la protección Eh O sea Sé Que debían de Verme Vamos a Vamos a ir despacito Detrás Toma Castaña Y me ha dado Una chocolatina Que no sé dónde está ¡Uy! Me vio Déjame coger La chocolatina Tú ¿Dónde cayó? Que no sé Dónde ha caído La chocolatina Ahí está Debajo Debajo Tira el bicho este Aquí Chocolatina Corre ¡Uuuu! A correr Corre Corre Y no quería tirar Por aquí Quería tirar Hacia la zona De los cocodrilos Quería ir a matar Un cocodrilo ¡Ay! Mira Eh Eh No El caníbal No Cago en 10 ¿Por qué? Pero fijaros El pedazo de sol Si es normal Que no se vea nada Que es que veo oscuro Cuando miro para allá Tengo que mirar hacia el suelo Para Se aclare todo un poco Leches Bien Vamos a ir A estas chismas A estas cosas Que se puede subir Y arriba Tienen cosillas Medicinas O yo que sé A ver Que es lo que nos toca Hoy Vamos a subir A ver Tenemos Una bengala Una medicina Ey ey Estoy viendo Mirad 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 la pierna Estoy viendo las hojas En el pantalón Ahí Ahí A ver A ver Que voy a quitar este hacha A cogerlo Y esto Ahí Ahora Ahora Bueno Pues ahí vemos El camuflaje Solo me camufla Una pierna De momento De momento Solo me camufla La pierna Para Para el agua A ver La brújula Mi casa Está Hacia allá De momento La brújula La verdad Que no sirve Para nada Vámonos para abajo Venga Y vamos a subir A la otra No sé como llamar A ver Que tenemos aquí Una chocolatina Una mierda De pelota Anda Toma por culo Pelota Y si me tiro Desde aquí A ver Cuanto daño Me hago Pues no me he hecho nada Bien Antes te podías matar Desde esa altura Ahora parece Que ya Han corregido eso Y ahora Nos vamos a ir A cazar Cocodrilos Vale Me acabo de dar cuenta Que en todo Lo que llevo grabado Tenía el traje De buceo puesto Porque recordáis Cuando entraba En el agua Que se encendía Una linterna Automáticamente Eso es porque Tenía el traje De buceo Si no lo tienes Coño De hecho Vaya un cambio Que ha habido De repente Si no tienes El traje de buceo No se enciende La linterna Cuando te metes En el agua Y ahora Tengo que encender La linterna ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es eso? Ah, una catarata Pequeñita Sigo diciendo Que no me gusta Nada No me gusta Nada Lo poco Que dura El día Bueno Allí como veis Tenemos A unos Amigos Oye La verdad Que la linterna Si alarga Bastante Pero lo que no me gusta Es el circulito Ese negro Que lo han hecho Ahí En el medio Vale Se van Y quiero subir A estas edificaciones Que hay aquí A ver si tienen Algo dentro Nada por aquí Nada por allá Que no hay nada Oh, por fin Por fin Se hace de día Bien Sigo sin ver Una mierda Se ve todo negro En el suelo Oh, oh Huye No los veo Creo que lo mejor Va a ser correr Y correr Vamos A correr Y estoy pensando Oh, oh Te has cansado ya Muchacho Una Dos Y tres Necesito Beber agua Ostras Pero no tenía yo Una Cantimplora Bueno Pues nada Me bebo una cerveza Y continúo Bueno Acabo de llegar Si recordáis Creo que fue En el capítulo Anterior Si Creo que fue En el anterior Que Habíamos encontrado Una tumba Y aquí Una roca Para explosionar Y no entiendo Por qué Sigue Habiendo Una cinta Y esto Si ya lo había Cogido ¿Qué es esto? Una foto De Un barco Esto Podemos Verlo Aquí 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 ¿Veis? La foto De la Virginia La foto Del barco Ahí va Esto no lo había visto Esta revista La cogimos Del barco Sí, 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 sí A ver Quieto Si damos Por aquí Vale Instrucciones Y demás Vale Pues ahora Lo que voy a hacer Me voy a fabricar Una bomba Creo que tenga Componentes De sobra Reloj Monedas Eh ¿Qué era el otro? Esto Vale Y con esto Con la piel Del ciervo Algo Se puede combinar Algo ¿El qué? No lo sé He estado probando Antes a meter Cosas Y no Hojas No Dientes Tampoco Y algo saldrá Cuerda Oh, oh ¿Qué estoy haciendo Con esto? ¿Otra cuerda? No A ver ¿Qué tenemos aquí? Piel de ciervo Cuerda Y nos falta Otro componente Algo se puede crear No sé Ya he puesto Dos componentes Me falta otro Eh Ah, la bomba ¿Dónde está? Aquí Vamos a ver La colocamos Y Corre Hostia Cuidado con el árbol Tenemos aquí Un reloj Dos relojes Bueno Por lo menos Hemos recuperado El reloj Bueno He llegado A un lago Que yo creo Que no es El lago De los Cisnes Que creo que no es El lago De los patos De los gansos Eso De los gansos Que no te acuerdas Del nombre Y mira Que construcciones Aquí hay cabañas De estas Pero No son A ver si subo Vale No son tan grandes Como las Me pareció Ver algo Por allí Como las De la playa Y No hay Nada No hay Nada Creo Que por aquí Tiene que haber Cocodrilos Míralo Míralo Hablando Del rey Rey de Roma Hablando Que coño A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Estaba yo Tan tranquilo Y me he muerto Me imagino Que fuera un cocodrilo Pero no lo he visto Y si me ha matado Un cocodrilo Porque coño Luego me arrastraban Los caníbales Hacia la cueva Cosas muy raras Pasan aquí Cosas muy raras Pasan en el juego Bueno 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 Pues nada Ya hemos visto Los cocodrilos Y ya veis Que bien Nos lo hemos pasado Con los cocodrilos La madre Que los parió Como me subo yo La vida Con una medicina Va Cogemos la linterna Estoy en la cueva De siempre Cago en la leche Pero porque siempre Me mandan a la cueva Esta Que está a tomar Por culo Que yo en esta cueva No quería entrar Ahora Hombre Tira para afuera Nos vamos para afuera Bueno 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 Mira Sigue estando el hacha Aquí Acabo de abrir Una caja Que había en el suelo Y me ha dado Un montón de Coca-Colas Y trapos Y no sé cuántas cosas más Mira Una caja de estas ¿Veis? Madre mía La de Coca Ay Ya no puedo llevar más Y Vale Pues ya sabemos Donde hay muchas Coca-Colas Fun Drink Ah mira Lo de fun no sé qué Lo de drink Es drink Trapos por aquí Y estas Tendrán algo No, ¿verdad? ¡Ey! Ahí va, mira El ordenador se convirtió En un circuito A tomar por culo Allí van Los patos Volando Hola Hola Cuántos Cuántos Patos Cuántos Cuántos Patos Bueno Según venía para acá Me he encontrado Con este campamento De los caníbales Y recuerdo Creo recordar Que por aquí cerca Había una entrada A una cueva Así que Primero voy a recoger Algunas cosillas Por aquí Y ahora Voy a buscar A ver si había A ver si Si sigue estando Que a lo mejor Con los cambios Que han hecho Ya no está No lo sé Y creo que estaba No sé Por aquí Vamos a ver 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 Por dónde estaba Por dónde No 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 Yo creo que por aquí Más hacia aquí 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 está Aquí está Oh pues sigue estando La entrada A la cueva Esta Ostras Pues tenía pensado Ir a la otra cueva Si recordáis En el capítulo anterior Donde me mató Virginia Que no terminé De inspeccionar Toda la cueva Tenía intención De ir para allá Pero ahora que he encontrado Esta cueva Voy a dejar una marca Oh Corre Corre Que hay caníbales Por aquí Corre Deja la marca Ya está Uh Hola I am friendly I am friendly 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 Si Este es friendly Porque Ha pasado al lado mío Haciendo Footing Y no me ha pegado Hola Vale Toma Dos Toma Toma Para el agujero Que para el agujero Uh Que 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 Ahora tienes miedo Eh Hola Tienes miedo Uy Míralo Míralo Que miedo tiene Toma Por culo No te levantes Hombre Dientes Dientes No Ah Vale Eh Que 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 ha pasado Que 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 Hacíamos Hacíamos Otra Oye Se me ha comido El viento Se me ha comido El viento Quería guardar la partida Antes de Entrar Leches A ver Eh Madre mía Que cabeza Tengo Tengo que hacerme una cabaña Pequeñita Es que quiero guardar la partida Y es bueno ir dejando cabañitas De estas pequeñas por todo el mapa Y así Si lo vas recorriendo Vas guardando la partida Por lo que pueda pasar Hojas, 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 hojas Necesito palos Venga, corto y cierro Cuando tenga palos Abro Oh, 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 oh No me dejan terminar de coger palos Ya Ya, 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 ya Tú, tuerto Toma En el otro ojo Toma ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, sí, recula Anda, a mí me vas a asustar Que soy un hombre curtido ya Eh, 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 eh Tú Deja mi pieza Eso Pégala a la piedra Toma Recula Toma Oh, me dio Me dio Tú Vuelve a dormir Que vuelvas A dormir Así Así Tú Uy, 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 uno está llorando Uno está llorando Me dio algo ahí, eh He visto algo que Mira tú He visto algo que iba rodando hacia aquí Mierda, no sé qué era No sé qué era Este que le pasa Uy Tranquilo Tranquilo, amigo Si tiene los dientes Como una piraña La virgen Parece una piraña Eh Oh Oh Coge aire, amigo Coge aire Tranquilo Tranquilo Que todo Tu enemigo ese Ya lo maté yo No temas Me cago en tu padre Ven acá Uy Mira Toma Aquí Toma Otra vez Toma No te levantes Ahí Oh Creo Que ha muerto No sé por qué Me da la sensación De que se ha morido Sí, sí Que estoy muy todo lleno de sangre Ya lo sé Quita Quita el brazo Hay muchas veces Que tiran cosas Cuando los matas Pero Desaparecen Se los traga el suelo Bueno, bueno A lo que íbamos Que iba a hacer la casa Y si es que siempre me entretengo Aquí no hay nada Siempre me entretengo ¿Dónde era? Aquí Vale, ya está Vamos a guardar Eh Slot 5 Venga Guardado Nos vamos para abajo ¡Eh! ¡Pero esto es idiota! ¡No! ¡No! Me morí Me cago en su ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!